Hola, ¿con camiados? Somos tres colegas A ver a otro, supongo, ¿no? Jalos Bueno, a lo mejor iba a ir a vacaciones Un colega que se fuera... Se fuera a Leeds porque a ti no contaba trabajo para tener una carrera ¿De qué? Genero civil Yo tiene que ir con esto, ¿sí? Para construir... Una especie de arquitecto Pero más de... Me está atacando la granja Voy a reparar Voy a ir a grande... Voy a ir a grande... Voy a ir a mega... ¿Eh? Si ir a grande es una mega... Voy a ir a verle más... Además, no es tan caro ir a grande... No te vas a ensalgar... ¿Qué ha pesado vuelo, tío? 88 euros y de vuelta... Pero bueno... Al final hemos comprado un vuelo después... Lo compramos hace un par de días para volver por la tarde... Me gusta 20 euros... Bueno, 20 euros más luego tazas y eso, supongo, ¿no? No... Pues las tazas son unos 20 euros... Si... Sería una afecta a la última... Madre... No... Aquí había vuelo directo... Anda... No... No... Sobra tan putada... Porque... Si no te doy los rayaneos de aquí... ¿Qué quiere esta madre? Para volver a parar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...YdespeGO, didn't wake a time ¡Suscríbete! 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 ¡Memo! ¡Ydespe 69! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a jugar otro, David? ¡Sí! ¿Qué te pasa? ¡Gracias, otros! Y luego voy a boomear y hacer elefantes ¡Uff! Nunca funciona eso ¡Ya! Tienes que hacer mucho bomba porque cuando te toca un poco te vas a caer muy rápido bueno y luego que te puedes estar escuchando la mente ¡Claro! Es que no saben ni cuál es mi Twitch ya te doy ¡Suscríbete! 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 A continuación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sescríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ufff! ¡Cuánta leche se lo militea! ¡Ufff! 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 ¡No! ¡Ufff! 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 ¡Tío, los tetos urbanos llegan muchísimo! ¡No es genial! ¡Nada, chico! ¡Es ahí! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡No es muy difícil, ¿vale? ¡Nos cuatro en oro! ¡Ufff! 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 ¡Uff! ¿Qué es lo que haces? ¿Ariahara? 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 Hola mitos ¿A señor Zenpitz? Ah, no se si me han contestado, espero que me haya dado Pongo que no Es que esa vez es una putada, que va para dar el partido y luego si, a final o eso, pues si No, si, si se hace el día ya lo sé Pero si no puede el domingo ... Conocer ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ¡Memo! Pues maneás el pin jugando mucho, no? ¡No, no te pago bastante! ¡No te pago bastante! ¡Ah! ¡Esto estaba empezando a pasar! ¡Pinta, V! Voy a ver los detestimientos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo entiendes? ¿Tienes una tía? ¡No! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No voy! Tanto recursos tiene... Y dos, dos, cuatro revistas. Se acaban muchos de ganas, ¿no? Bueno... De hecho, tiene más... Ah, no, tiene cinco más que ganas. No sé... Porque al final diría... Hombre... Es que le saca... Le saca cincuenta después. Ya, pero es una que las contraya igual. ¿Qué contamos? No, no. Ahí la mata 20 al día de los 30. No, no está bien. ¡Ahí está gigi! O tenemos una cimineada, o... Hay una aquí en el primer... Hablando. ¡Gatiada! Entiendo el seco. Esto tiene 1500 rigas Tu crees que tanta gente viene a ver ¿Eh? Tu crees que tanta gente viene a ver Si, si ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estáis aquí, marica? Sí, estoy en el streaming, ¿verdad? Está matando a la bici con el caos. ¿Dónde está? En el streaming. ¿Eh? En Twitch. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero en el HD, oye? En la bici. Jale, que ni igual es que necesita un verano. Un plazo de Oreo, ¿no? Claro, no se le ve, claro. ¿En este paquete? ¿Para qué dices, tío? ¿Sí? ¿Me cago en Dios, tío? ¿Me cago en Dios? Si no tengo su cuenta agregada, ¿cómo sé que está? ¿Me cago en Dios? 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 Yo te sé, me lo puedes ver. ¿Me cago en Dios? Bueno, ahí tiene un HD, no sé. Yo te sé. Lo puedes ver. No tiene un HD, eh. ¿No? No. No. Ah... El problema es la mierda, porque a las 5 que me he comprado yo no tiene más expansión. ¿Y entonces qué? ¿No puedes jugar a ningún lado? No, puedo jugar, pero me dan una civi de las expansiones aleatoria al día. ¿Y luego ya tienes todas o no? No. Cada día ponen una civi aleatoria de las expansiones. Ah, bueno, pero te tomaste edad, ¿no? Bueno, ya, pero me voy a comprar molaria para ir a la civi, ¿no? No, para la caña, porque hay brulotes en Trudal, ¿eh? No, hemos perdido yo y el Bmaier es contra el Brunner y el... Sí. No sé cuándo... el Bmaier es demasiado para ti, ¿eh? No, pero iba conmigo, creo. Sí, sí, sí. No sé. El Bmaier no es los K. No sé, el triple OGS que voy a... No sé, pues él ha hecho el Jose Preto, eso ya ve. Ah, el Jose Preto contra ese jugamos, eh... Mitos. Sí, sí, sí. Sí, juega bien, eh. Joder, se acaba de matar, más o menos. En otro partido, el 8-20, ¿eh? Sí, lo he visto jugando contra el Robert. Y lo aguantaba... Lo aguantaba, eh. De este grupo es... Eso es lo que habías de 1900 o algo así, también. Pero bueno. De Nopeo, en Secreto, sí. 900, pero ahí. En ese grupo lo habías de 1900 también, pero bueno. En el nombre de los Secretos sí. En el nombre de los Secretos no hay. En el nombre de los Secretos no hay. Sí. Yo nunca he visto a nadie en un 1-1 y todo el estante de ese canal. Tú y él. Creo que es la primera vez. Ah, bueno, yo solo he ido antes. Eso vale, ¿no? Como me cago en esta partida no encuentre comida llena en el nómada ya, a lo mejor me retiro. Ok, vamos. Ah, vale, en contra. Uff. ¿Son dos ovejas? No se puede estar. ¿Oye, ¿no? ¿Tú? ¿Como? No se puede estar disfrutando. ¿Como? Ya. Es, tú le dico. ¿Tú? ¿Como? ¿Por qué? Me encanta que te. ¿Para qué? ¡Suscríbete! PARAPAPAPAP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Memo, memo, memo! Ah, ya manda el libro, Robert Ya lo he hecho La quinta sea por ahí Uff, ya lo han pillado, eh Pero si faltan todos ¿Se acabe o no? No, tienen que ser el que se queda afuera y... No, no Extendid, le faltan todos, si, si, pero Es lo peor Eh... Me van a quiquear Son KFC... ¿Eh? Super Thai La descripción de la puta partida Ah... Es que hay uno que se llama RIP Out for the RIP Vale ¿Qué significa el 1500 y 1010? Memo Un rato de filio, será Si estira, vale Que KFC es 1500 y 1010 Es 1500 Al final lo que has hecho es Después de la partida hay poco mal, ¿no? Si, básicamente Que básicamente para que se pueda crear un tronco Y se llene ¿En serio que David si no te hace... No te hace manjes? Te ha hecho para las líneas Claro, no me la ponía No me la ponía La gente es el mundín, RIP y Sara con el sala No me la ponía Bueno, es percibener Vamos ¿Ay? Veis, a ti me ha sacado el parque Porque si es Vamos, nueva sala ¿Dónde ha creado? ¿Dónde ha creado? ¿Dónde ha creado? 64 ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Vito Saltos del atribuyo de ventanilla ¡Corre, Col! Si me parece que la barra Esto se llena como una bala. El pegó su... Es que no me quique a mí ahora. Nosotros somos 20. Nos dejamos a uno o a todos. A que adelantar igual. Le da igual a su colega ni nada. Ya no tiene amigos ni nada. Amigo Pau. Bueno, le da la con elefantes. ¡Suscríbete! ¡Davigi! ¿Davigi? Se ha matado con el elefante. ¿De élite? No.